Bueno, pues vamos a dar la clase correspondiente a la semana pasada, las dos sesiones que tenemos que recuperar porque yo estuve en un congreso, entonces van a quedar grabadas en vídeo, al igual que las otras que hemos impartido de esta manera y vamos a desarrollar los temas de vegetación. Dentro todavía del apartado de factores y componentes geográfico físicos de España, estamos en la primera parte del temario, hemos analizado el relieve y el clima, bien, son los dos factores estructurales básicos que conforman la base del sistema físico ambiental, en el caso de España nos permiten entender cuáles son los elementos fundamentales de la construcción físico ambiental del país y como consecuencia de la síntesis de ambos, relieve y clima, vamos a encontrar unas manifestaciones distintas, unas diferencias, unos contrastes a distintas escalas en los diferentes territorios de dos asuntos que vamos a ver a continuación esta semana. La vegetación es el primero y la hidrografía es el segundo. Tanto la vegetación como la hidrografía van a obedecer en sus distintas manifestaciones, en sus diferencias territoriales a la interacción de estos otros dos factores primarios, relieve y clima. Por tanto, vamos a dedicar estas dos clases seguidas que se van a grabar al tema de la vegetación y el jueves impartiré la primera clase relativa a los aspectos hidrográficos. Ambos van a ser importantes para el desarrollo de la práctica externa que tenemos el viernes. El viernes 3 tenemos la salida de campo, haremos un transecto desde el corredor de Lenares, pasando por la cuenca del Sorbe, hasta la Sierra Norte de Guadalajara y en ese transecto vamos a analizar aspectos de relieve, de clima, de vegetación y de hidrografía. Por tanto, es importante toda esta información previa para poder sacar máximo rendimiento a la salida de campo del viernes. Bien, ¿cómo vamos a estructurar esta parte de los factores físico-ambientales? Vamos a desarrollarla a través de tres puntos principalmente. En primer lugar, veremos cuáles son los factores geográficos y su papel en la distribución de los paisajes vegetales. Esos factores geográficos, ya hemos dicho, básicamente son el relieve y el clima. Vamos a ver entonces cómo interactúan y de qué forma se manifiestan en la conformación del paisaje vegetal. Y para ello me voy a basar sobre todo en el libro de Casilo Ferreras y Mariogena Arocena, que está publicado en la editorial Alianza. Forma parte de una serie llamada Guía física de España. Y concretamente este libro, que es el dedicado a los bosques, realmente plantea de una forma muy clara y muy bien escrita estos primeros asuntos de factores geográficos. A continuación veremos cuáles son las principales formaciones forestales en España. Y me apoyaré sobre todo en los materiales de la clase nacional de España, que también es accesible a través de la web. Concretamente el número relativo a los espacios naturales. Sí, el número relativo a biogeografía, flora y fauna, espacios naturales protegidos. Y en tercer lugar, veremos cuál ha sido la evolución de ese paisaje vegetal en relación con la acción humana. Es decir, de acuerdo con la sucesión de sistemas de aprovechamiento, los impactos, las políticas territoriales. Y para ello me voy a apoyar sobre todo en el capítulo escrito por Josefina Gómez Mendoza y Antonio López Ontiveros en el manual de España, que ya tenemos en la bibliografía general de los profesores Gil Orcina y Gómez Mendoza. Bien, sin más dilación, vamos entonces a comenzar las formaciones y los paisajes vegetales en España. Y dentro de ese primer apartado de factores geográficos al que me estaba refiriendo, lo primero que quiero establecer son tres grandes ideas, tres grandes principios básicos que permiten, por un lado, desterrar tópicos y, por otro lado, contextualizar el asunto sobre bases científicas. La primera idea se refiere a la potencialidad forestal de España. Bien, todo el mundo ha oído, todo el mundo ha escuchado, ha leído y seguramente que en algún momento ha manejado la famosa frase de Estrabón de la ardilla que podía cruzar la península ibérica entera sin tocar el suelo. Y todos sabemos también ya, a estas alturas, que es un mito que no tiene un fundamento riguroso. Y, sin embargo, ha sido un mito que se ha manejado y que se ha trasladado a lo largo del tiempo. Eso es por alguna razón. Y esa razón efectivamente existe, es la potencialidad de nuestro territorio para el desarrollo, para el crecimiento de formaciones forestales. Nuestro territorio, el territorio de la península ibérica, tiene una potencialidad nada menos que del 90%. El 90% del territorio podría perfectamente ser superficie forestal en función básica y estrictamente de las condiciones de topografía y de clima fundamentales o indispensables para que esto sea posible. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que los únicos factores limitantes para el crecimiento de bosques son el clima y el sustrato litológico, el sustrato litológico y edáfico. Y, en ese sentido, realmente la única situación en la que no podemos tener bosques, en la que no podemos tener formaciones forestales, porque ya veremos que no es lo mismo formación forestal que bosque, exactamente, la única situación es aquella en la que la insuficiencia térmica me lo impide, es decir, que la temperatura media del mes más cálido es inferior a 10 grados centígrados, son situaciones que encontramos cuando las altitudes superan los 2.000 metros, en el caso de la península ibérica. Por tanto, estamos hablando del 1% del territorio en estas condiciones, solamente un 1% del territorio. Quitando esta situación, podemos tener formaciones forestales, si bien ya veremos de qué naturaleza. Otro factor limitante es el pluviométrico, las temperaturas y la pluviometría, en este caso la aridez. En situación de menos de 350 milímetros de precipitación anual y con un comportamiento irregular interanual y con un régimen de sequía estival importante, pues nos encontramos en el contexto de las estepas, nos encontramos en el contexto en el que el árbol no tiene posibilidad de crecimiento, pero igualmente estamos hablando para el caso de España de un 5 o 6% del territorio que corresponde al sureste levantino y que efectivamente es el ámbito de la aridez a la cual ya nos referimos en el tema anterior. Finalmente, encontramos desde el punto de vista litológico y edáfico, desde el punto de vista del sustrato, que también referíamos, lo que llamamos medios hostiles. Los medios hostiles en los cuales no hay suelo, por tanto no puede arraigar el bosque ni formaciones forestales de tipo alguno. ¿Cuáles son estos medios? Pues los pedregales, donde la roca madre aflora al descubierto, las dunas, formaciones dunares. Incluso en estos casos sí que hay formaciones forestales de repoblación, que luego mencionaré, y los saladares, que efectivamente también plantean unas restricciones importantes, saladares y humedales. Bien, en conjunto, esos factores limitantes, las manifestaciones de esos factores limitantes, pues representan un 10% del territorio. El resto, potencialmente, sería forestal. Pero que sea potencialmente forestal o el concepto de clímax, que se ha manejado también en unos paradigmas anteriores a los actuales, no es realmente un factor útil ni demasiado riguroso, porque resulta muy difícil reconstruir, recrear los escenarios físico-ambientales y los escenarios socioeconómicos del pasado y mucho menos ya de predecir los del futuro en el marco del cambio climático actual. Vamos a continuar. Otra idea importante es el estado actual de esa vegetación, el estado actual de lo que llamamos vegetación natural. Ya hablamos de vegetación natural porque tiene unas manifestaciones, un crecimiento y una estructura aparentemente espontánea, aparentemente no mediatizada por la acción humana, aparentemente. Esa apariencia no es real tampoco, porque la mayor parte de las formaciones forestales han sido alteradas, han sido transformadas por el aprovechamiento, por la gestión, por las políticas e incluso han sido en muchos casos creadas por la propia mano del hombre, repoblaciones forestales o, en el sentido, si se quiere, progresivo o regresivo, incendios forestales o pastoreo. Por tanto, el estado actual de las formaciones forestales no obedece únicamente al marco físico-ambiental, no obedece únicamente a los factores climáticos, edáficos, litológicos, orográficos. Responde también, en muy buena medida, a la intervención humana. Por tanto, las formaciones forestales españolas, al igual que la mayor parte de las formaciones forestales de Europa, no son formaciones forestales naturales, no son bosques primarios. Son formaciones transformadas, son espacios antropizados. Los bosques no son espacios antropizados en la misma medida que las áreas de cultivo. ¿Por qué? Pues porque su aprovechamiento no es intensivo, porque su mantenimiento y su gestión no es tan regular ni tan intensa. Pero hasta ahí llega la diferencia. Es decir, que la presencia humana, la transformación humana y la intervención humana en los bosques es fundamental. La vegetación forestal y los paisajes forestales en España son naturales y culturales. Los bosques españoles, todos, son paisajes culturales. Con una componente natural fundamental, claro está, pero también culturales. Este cuadro que les pongo en la diapositiva, que está tomado de un informe de la Sociedad Española de Ciencias Forestales del año 2011, realmente no ha sufrido demasiadas alteraciones, muestra cuál es la distribución en cifras totales y en porcentajes del bosque, si se le quiere llamar así, luego ya aclararé este asunto, de las superficies forestales en el mundo, por continentes y la posición de España. Entonces, si nos fijamos en la superficie total de cada uno de estos ámbitos geográficos, vemos que en el caso de España, con 50 millones de hectáreas, 50 millones de hectáreas, tenemos una superficie arbolada de 13.500 aproximadamente, unos 13.500, lo cual es un porcentaje importante y además esa superficie tenía en el año 2005, alcanzaba desde 1990 hasta 1990, perdón, de 1990 a 2005 se incrementa, como estamos viendo, pasa de 13 millones a 17 millones, representa el 35% de la superficie, por tanto es un porcentaje considerable de la superficie del país y sin embargo, es un porcentaje reducido per cápita, es decir, lo que tocaría por cada habitante. La variación que observamos es una variación de tasa de incremento, de tasa de crecimiento muy positiva y es un primer dato que tenemos que tener en cuenta, es un primer dato que nos llama la atención. Si miramos Europa, incluyendo Rusia, que es la gran masa forestal y superficial, bueno, pues las cifras son muy elevadas y el porcentaje también es muy alto, pero si pasamos al de la Unión Europea de los 27, es decir, quitamos la parte de Rusia que aporta un porcentaje importante, estamos en el 37% y España el 35%. Por tanto, el porcentaje de superficie forestal de España está en la media europea. Es algo que nos llama la atención, porque España es un país de cultura, de economía y de naturaleza, principalmente agraria o agrícola. Desde el punto de vista económico, es mucho más rentable y es mucho más productivo el sector agrícola que el sector forestal, quitando la parte eurosiberiana que luego veremos. Y sin embargo, superficialmente tenemos un peso muy importante. En cuanto a renta per cápita, ya el porcentaje se reduce enormemente. Así que tenemos formaciones forestales que ocupan una gran superficie, equiparable al resto de los países de nuestro entorno, pero que tienen un bajo valor económico. Un bajo valor económico y además en un proceso de crecimiento, en un proceso de expansión que va a tener implicaciones sociales. Esta gráfica nos ilustra la situación de una forma todavía mucho más clara. En esta gráfica vemos que España es el tercer país de la Unión Europea de los 27 en el 2005 y actualmente, con ese incremento, todavía ha crecido más su posición en la gráfica. Es el tercer país de la Unión Europea en cuanto a superficie forestal arbolada. Arbolada. Ni siquiera superficie forestal senso estricto. El tercer país en cuanto a superficie forestal arbolada. Bueno, pues cuando vemos esto, empezamos a pensar si realmente no estaremos volviendo a la España de Estrabón y sobre todo nos sorprende, porque tenemos la idea contraria. Tenemos la idea de que cada vez hay más urbanización y menos bosque, que los bosques se queman, que estamos terminando con nuestra superficie forestal, pues todo lo contrario. Tenemos una percepción desde los ámbitos urbanos y desde el modelo de economía imperante que no se corresponde a la realidad territorial. La realidad territorial nos muestra que estamos en superficie arbolada, arbolada, por encima de Francia, de Alemania, de Italia, por supuesto el resto de países. Solamente nos superan de nuestro entorno comunitario Suecia y Finlandia, en superficie arbolada. Ahora bien, ¿a qué tipo de superficie arbolada nos estamos refiriendo? ¿De qué tipo de arbolado estamos hablando? ¿Cuáles son nuestros bosques? ¿Cómo son nuestros bosques? Y aquí es donde tenemos que parar, porque no podemos hablar de una forma general y genérica de vegetación forestal, superficies forestales y compararnos con el resto de los países del entorno, simplemente con grandes cifras y además de carácter superficial. Tenemos ya que empezar a explicar qué tipo de arbolado y cómo se distribuye. Bien, y antes de hacer esto, es el momento ya también de aclarar conceptos. ¿Qué es formación forestal, bosque, monte? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es superficie forestal arbolada? Cuando manejamos estos conceptos, ¿estamos diciendo lo mismo en todos los países y en todos los idiomas? No. ¿Qué es formación forestal? Dentro de formaciones forestales, en español y de acuerdo con nuestra legislación, es decir, idiomáticamente y jurídicamente, incluimos de una forma genérica todo lo que no es agrícola. Se definiría en términos negativos. Es el negativo de la imagen del cultivo, es el negativo de la agricultura. Son todas las comunidades vegetales, comunidades vegetales de naturaleza, vamos a ponerlo aquí arriba, comunidades vegetales de naturaleza arbórea, arbustiva, herbácea, o incluso, no, lo vamos a dejar así porque eso sería todo lo que englobarían las formaciones forestales. Tiene que tener una comunidad vegetal, una comunidad vegetal de naturaleza arbórea, arbustiva, herbácea o mixta, que no es propia de cultivo agrícola, comunidades vegetales, asociaciones y comunidades vegetales. Esto es lo que llamamos formaciones forestales. Y se definen en función de este término forestal, cuya raíz foresta significa lo que está afuera, lo que queda afuera del espacio habitado, lo que queda afuera de la villa. Nos acordamos que en el antiguo régimen teníamos estas villas y aldeas donde se concentraba la población y los recursos. Bien, pues, lo que queda afuera y no solamente fuera en el sentido de la ocupación física de hábitat, sino también de lo que ha sido transformado y cultivado, de lo que ha sido cultivado, bien, pues, todo lo que está fuera es forestal, está fuera. Y, al ser formaciones forestales, son comunidades vegetales de esa triple naturaleza que están fuera, por exclusión. Sin embargo, bosque, cuando yo hablo de bosque, realmente me estoy refiriendo en español, en español, me estoy refiriendo a una superficie arbolada, a una superficie arbórea densa. Una formación arbolada que tiene, además, una estructura horizontal y una estructura vertical densa y que forma, por tanto, un paisaje diferenciado y dominado o definido por el arbolado. Por el arbolado, pero también por esa estructura, esa estructura densa en superficie horizontal y en altura. Así que, el bosque es un tipo es un tipo de superficie arbolada. Un tipo. Porque yo puedo tener superficies arboladas, puedo tener formaciones con predominio de árbol, tanto de carácter, estoy buscando el borrador y no lo veo, no sé si es este, sí, bien, vamos a ver. Puedo tener superficies arboladas de carácter monte alto y denso, sería el bosque o abierto o incluso ralo más abierto, vamos a ponerlo mejor a dehesado, dehesas. Puedo tener una formación arbolada abierta, es decir, que hay una separación entre los pies y, por tanto, las formaciones de matorral y herbáceas van a tener un protagonismo a veces incluso superior al del arbolado, incluso a dehesado, lo que llamamos el monte hueco, el bosque parque, el llamado bosque parque. Por tanto, el bosque como tal es una de las categorías de la superficie arbolada. Así que se va quedando todavía más reducido. Mientras que cuando hablamos de forestal y de superficie arbolada y de bosque, refiriéndonos a los otros países, particularmente a Finlandia, Suecia, a Francia, Alemania, están refiriéndose casi de forma exclusiva, Francia no, refiriéndose casi de forma exclusiva a la superficie arbolada y casi toda, además, es de esta naturaleza. Por tanto, nuestra superficie forestal es muy extensa, pero degradada y de una naturaleza poco productiva, poco viable para la gestión y con dificultades para el aprovechamiento en el marco actual. Me quedaría el monte. ¿Qué es monte? Esta es la palabra que mejor define a la vegetación natural o a las superficies forestales en España. Es la palabra que más utilizamos. Nos cuesta diferenciar monte y montaña porque hemos dicho al principio de la asignatura que España es un país montañoso. España es un país montañoso, en buena medida es montañoso y esa es la razón de nuestra potencialidad y de ese predominio forestal. Es un país montañoso y en esos medios montañosos las formaciones, los ecosistemas mejor adaptados que mejor colonizan esas superficies son precisamente las formaciones forestales, son precisamente el monte. El monte, nosotros hacemos una asociación entre formación forestal, monte y superficie forestal para nosotros es prácticamente lo mismo y casi se asocia montaña y monte. Lo cual puede inducirnos a error porque la superficie forestal y el monte también están fuera de la montaña, también están en las llanuras, también están en el litoral. En cualquier caso, monte es la palabra más genérica que utilizamos. Y este monte, este monte es el que se utiliza jurídicamente, además, es nuestra ley de montes, es el concepto y es la palabra y es el referente que manejamos para elaborar estadísticas, el que se manda a la Unión Europea. Por tanto, muchas veces esa representación que tenemos ahí, superficie forestal arbolada, ¿y qué significa eso? ¿Significa que tenemos ese porcentaje de bosque? No, no, en absoluto. De esa superficie forestal arbolada, la mayor parte es de esa naturaleza, perdón, de la segunda, la abierta, de naturaleza abierta o incluso adhesada, como vamos a ver a continuación. Es decir, que bosque denso, bosque denso productivo, se reduce a un porcentaje pequeño. Desde luego, no tendría ese alcance. Estas cuestiones conceptuales son importantes si se entienden, si comprendemos la naturaleza mediterránea de nuestro país y la naturaleza montañosa de nuestro país. No obstante, estamos hablando de arbolado y desarbolado, arbolado y arbustivo. Si miramos este gráfico, la evolución de la superficie forestal arbolada y desarbolada en España desde 1945 hasta el año 2009 y vemos las tendencias, nos sorprenden algunos asuntos también. Por esa cuestión que les comentaba de que estamos acostumbrados a escuchar en los medios de información y a asimilar que España se está deforestando, que España está perdiendo superficie forestal y, por supuesto, bosque. Bueno, pues es mentira. Si miramos la curva verde de arriba que representa el total forestal desde 1890 desde 1890 o 60, 1860, desde 1860 vemos que se produce a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hasta prácticamente 1940 se produce una caída importante de superficie forestal en España. Miramos la curva de abajo roja que es la de la superficie desarbolada y la superficie desarbolada también cae y lo que se mantiene es la superficie forestal. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué se produce esa pérdida de superficie forestal a finales del siglo XIX y para prácticamente bueno toca fondo en 1950 y a partir de aquí la remontada. La remontada con una tendencia muy ligera y muy suave al incremento. ¿Por qué? ¿Por qué se pierde superficie forestal hasta aquí y sobre todo superficie forestal no arbolada? ¿Por qué? Esa superficie forestal no arbolada no arbolada ¿qué es? Es arbustiva y es herbácea y ¿para qué sirve? ¿Cómo se utiliza? ¿Qué es? ¿Por qué? Predomina y además vemos muy clarísimamente que toca fondo en 1950 y a partir de ahí empieza a recuperarse. ¿Se convierte en tierras de cultivo? Sí hay un proceso de roturación importante efectivamente hay un cambio de uso del suelo y un paso de lo forestal a lo agrícola es verdad es verdad pero también hay otra cuestión aquí que no he metido que es el improductivo es el improductivo que aquí no tenemos representado y sí efectivamente hay un hay un cambio de forestal a agrícola ¿el uso del carbón? ahí está ahí está ahí está exactamente si no no se puede comprender viendo las curvas de abajo si solamente pongo la de arriba llegamos a esa explicación vamos simple inmediata que es cierta pero claro entonces ¿por qué está afectando solamente al desarbolado o principalmente al desarbolado a los dos pero sobre todo al desarbolado y menos al arbolado? claro porque el desarbolado es el que se está viendo sometido a una explotación a un aprovechamiento intenso por la necesidad de los pueblos es decir la utilidad y la función económica y social que han tenido los bosques hasta la superficie forestal hasta 1950 ha estado muy vinculada a las fuentes de energía al uso de los combustibles fósiles perdón combustibles biológicos el carbón las leñas la recogida de leñas entonces esa recogida de leñas y eso ese efecto que estamos viendo ahí es lo que se ha llamado tradicionalmente limpiar el monte limpiar el monte que era vaciarlo de ese material esa vegetación arbustiva y también como consecuencia del aprovechamiento de los pastos el aprovechamiento de los pastos era también hasta esa fecha importante y por tanto la carga la carga de vegetación que de lectura la lectura desde otro ángulo el ángulo de los riesgos sería de combustible la carga de vegetación pues quedaba constantemente reducida como consecuencia de ese aprovechamiento que en muchos momentos además ha sido excesivo sobre explotación sobre explotación de los bosques sin embargo a partir de 1950 vemos que esa se toca a fondo y se inicia un proceso de recuperación un proceso de recuperación que afecta por igual a la superficie desarbolada sobre todo a la desarbolada claro porque eso se deja de aprovechar y empieza a recuperarse empiezan a recuperarse esas comunidades la superficie arbolada mantiene una tendencia más o menos horizontal más o menos constante y llega un momento años mediados de los años 80 en que se produce el cruce en el que de repente la superficie arbolada sube por encima de la desarbolada bueno este incremento importantísimo de la superficie arbolada me está poniendo de manifiesto muchas cosas la primera es que el bosque no se está aprovechando no se está gestionando y la vegetación está regenerándose de forma espontánea y está lógicamente ganando en porte en porte arbóreo en densidad está transformando su estructura vertical está transformando su estructura vertical y también su densidad desde luego y tengo una superficie arbórea cada vez más potente todo esto evidentemente es combustible va a ser combustible desde el punto de vista de los riesgos de incendios una superficie cada vez más potente y ahora yo me pregunto con qué valor con qué utilidad cuál es su aprovechamiento para qué sirve de quién es cómo se utiliza de nadie es una superficie que no se gestiona y que está suponiendo un aporte una contribución de valor social y ambiental pero al mismo tiempo un riesgo y desde luego no tiene un uso un aprovechamiento un valor directo para las comunidades sociales para las comunidades locales que están en relación con ese bosque y lo que está muy claro es que ahí se ha producido un desequilibrio lo que está claro es que yo ahí tengo una situación de ruptura del equilibrio que había existido durante muchos siglos eso se puede interpretar bien o mal pero lo que no tiene discusión es que ha habido una ruptura de equilibrio con consecuencias que luego veremos cuáles son en este cuadro de la superficie forestal también comparada para todos los países de Europa nuevamente volvemos a ver lo que les decía que España es un país que tiene una superficie forestal total muy elevada muy elevada es decir y ya lo vamos a poner también en relación con el tema directamente de los riesgos de incendios pues somos uno de los países con mayor riesgo porque nuestra superficie donde se acumula ese combustible y donde tiene esas características es muy importante por tanto riesgo y vulnerabilidad en crecimiento en crecendo vemos este cuadro este gráfico perdón de la evolución de superficie forestal arbolada y desarbolada en España y desde luego es muy manifiesto que desde 1980-1985 es el momento del cambio los años 80 en los años 80 claramente se produce la inversión lo que hasta ese momento había sido predominantemente monte desarbolado comienza a ser monte arbolado es una imagen que hace también cambiar los comportamientos y las actitudes sociales y también los posicionamientos de los grupos ecologistas porque las necesidades empiezan a ser otras en cuanto a defensa de la naturaleza aquí ya si lo que queremos es proteger y defender la naturaleza lo que tenemos que hacer es intervenir es gestionar porque se me está disparando fíjense de qué manera se me está disparando la superficie arbolada y es una superficie arbolada degradada que sea árbol que sea arbolada no significa que tenga biodiversidad que esté saneada no degradada con plagas con problemas de incendios sin gestionar sin valor económico y expuesta por tanto a cualquier carácter de inestabilidad que se me pueda plantear y desde luego lo que está fuera de duda es que la superficie forestal está aumentando y muy en particular la arbolada algo que socialmente no tenemos asimilado parece que lo que asimilamos es otra imagen diferente el mapa de España este está sacado del Atlas Nacional que pueden ver con facilidad el mapa de España que representa las formaciones forestales ese porcentaje tan grande del que antes hablábamos es también bastante expresivo muy expresivo en rojo están representadas las formaciones forestales donde predominan las coníferas en verde las formaciones forestales donde predominan las frondosas las caducifolias ¿qué es lo que estamos viendo? hay un y en amarillo las mixtas estamos viendo en primer lugar que hay una distribución bastante imbricada o sea no hay una separación clara de patrones coníferas frondosas pero desde luego en la zona más seca de España predominan las coníferas el bosque de coníferas mediterráneo que luego veremos mientras que en la zona más húmeda tenemos un predominio de frondosas o tienen más presencia las frondosas pero también las coníferas productivas y luego están los bosques mixtos y lo que vemos también es que la mayor parte del solar peninsular quitando las zonas más llanas ocupadas precisamente por asentamientos y cultivos agrícolas está dominado por superficies forestales por tanto sí es cierto es cierto que España es un país forestal desde el punto de vista superficial es cierto pero esa naturaleza forestal no podemos equipararla no podemos asimilarla a la naturaleza forestal de los otros países europeos bien esto en relación a la segunda idea habíamos dicho que íbamos a plantear tres ideas iniciales la potencialidad forestal el estado actual y en tercer lugar otra idea muy importante que es nuestra riqueza florística nuestra riqueza de especies particularmente las especies arbustivas y herbáceas nuestra biodiversidad España no solamente la España peninsular principalmente claro la España insular y sobre todo el archipiélago canario es un país es el país de Europa con mayor biodiversidad tenemos la mayor riqueza florística también como consecuencia de esa simbiosis de los dos factores a los que me estoy refiriendo relieve y clima tanto en la España atlántica como en la España mediterránea nuestras formaciones vegetales presentan unos rasgos unos caracteres de singularidad y de riqueza y diversidad que son muy superiores en términos en términos ecológicos a los del resto de los países de nuestro entorno en la España atlántica que además se corresponde con el ámbito de la exuberancia y de la alta productividad forestal tenemos unas formaciones forestales con una riqueza y una biodiversidad importante pero sobre todo esa riqueza y esa biodiversidad marcada además por la presencia de los endemismos es decir luego lo veremos en el mapa aquellas especies que solamente se desarrollan en lugares donde convergen factores muy estrictos de diferente naturaleza climática topográfica litológica edáfica pues tienen una presencia muy destacada dentro de la España mediterránea una gran variedad y una gran riqueza y esta es una de las grandes es uno de los grandes valores de los bosques ahora esto no vale dinero esto no está valorado monetariamente esto no está valorado económicamente así que las formaciones forestales españolas tienen una enorme presencia superficial una situación estructural y dinámica degradada y con grandes riesgos vulnerable degradada vulnerable y con grandes riesgos y al mismo tiempo de un valor de una riqueza ecológica muy elevada bueno los endemismos vegetales a los que antes me refería claro van a coincidir sobre todo con los principales ámbitos montañosos con los lugares relictos con los lugares de encajamiento con valles con lugares muy protegidos y por supuesto con las islas con los archipiélagos tanto el balear como muy especialmente el canario y sobre todo claro está en el ámbito mediterráneo y sobre todo claro está en la zona donde las precipitaciones son más irregulares más más reducidas y esos esos endemismos van a ser una de las principales razones de protección y de valor de nuestras superficies forestales no las económicas las áreas importantes para la flora amenazada en Europa tienen una concentración absoluta en España y dentro de esa concentración muy particularmente en las Béticas y en la región macaronésica de Canarias que prácticamente está toda ella afectada por este tipo por esta situación así que los factores geográficos en el caso de España desempeñan un papel fundamental para entender la estructura los valores y las funciones de nuestros bosques o de nuestras formaciones forestales y al mismo tiempo también para explicar y entender sus diferencias su diversidad porque hemos dicho que uno de los valores vamos a marcar aquí lo positivo uno de los valores de estas formaciones forestales es precisamente la biodiversidad la riqueza y efectivamente esa diversidad que está relacionada con la complementariedad en los sistemas tradicionales de economía esa diversidad es uno de los elementos también que nos diferencian que nos singularizan de otros países de nuestro entorno y los principales factores de esa diversidad van a ser de carácter físico de nuevo los dos que estábamos diciendo clima y relieve clima y relieve manifestados a través de dos variables principales las temperaturas y las precipitaciones España es un país montañoso habíamos dicho es un país montañoso en el cual van a intervenir van a jugar a la hora de plantear diversidad en las formaciones forestales varios asuntos el primero de los asuntos es la altitud la altitud no solamente en cota máxima que se alcanza sino en el sentido de desnivel va a suponer como regla general por término medio una pérdida de 6 grados de temperatura cada mil metros conforme al ganar mil metros perdemos 6 grados de temperatura media esto significa por ejemplo que en las Béticas donde tenemos Sierra Nevada puede haber una diferencia de 21 grados de temperatura entre las cumbres de Sierra Nevada y la costa granadina las Béticas que es el espacio la unidad morfoestructural el conjunto morfoestructural que ya vimos más complejo de mayor diversidad y de un carácter y de un carácter montañoso más complejo más imbricado va a presentar desde el punto de vista de las formaciones forestales unos contrastes y unas diversidades y unos endemismos ya lo hemos visto considerables precisamente como consecuencia de estos parámetros el primero las diferencias de altitud en relación a factores térmicos pero no solamente está el factor de altitud que por supuesto también me va a afectar a precipitaciones está igualmente el factor de exposición a barlovento o a sotavento que me va a marcar diferencias pluviométricas que se trasladarán inmediatamente al carácter de las formaciones forestales diferenciándome muchas veces precisamente por esta exposición de barlovento o sotavento formaciones de predominio de coníferas o de predominio de frondosas según la mayor o menor humedad pero también tengo los contrastes entre umbría y solana en la umbría voy a tener temperaturas más frescas pero también más atemperadas es decir con menos contraste en la solana voy a tener temperaturas más elevadas pero también mucho más contrastadas esto me va a afectar igualmente a las especies pero no solamente a las especies a la densidad a la estructura horizontal también de las formaciones forestales y en tercer lugar tengo el factor continentalidad el factor continentalidad va a ser también un aspecto que va a influir notablemente y que me va a condicionar también las situaciones de mayor o menor frecuencia de inversiones térmicas en los valles que me van a condicionar igualmente la posibilidad del desarrollo de unas formaciones u otras es decir que los contrastes los contrastes y la diversidad a múltiples escalas que se van a manifestar en los bosques van a ser muy llamativos van a ser muy importantes en el caso en el caso de España en relación con otros países de nuestro entorno incluso en relación con otros países mediterráneos esto en cuanto a temperatura y precipitaciones relacionadas con altitud y continentalidad exposición y orientación pero también tenemos que hablar del factor sustrato el factor sustrato nos acordamos que al hablar del relieve en España hablábamos de las tres españas la España calcárea la España silicea y la España arcillosa bien esas tres españas van a tener una repercusión también fundamental en las especies porque va a haber especies que van a poder crecer van a poder colonizar únicamente suelos de sustrato calcáreo como el pinus alepensis o de sustrato siliceo como el cuercus uber como el alcornoque el arcilloso va a condicionar también unas situaciones de inestabilidad y de erosión poco propenso a a la colonización arbórea y además ese sustrato litológico va a facilitar o a dificultar el desarrollo de suelos y el desarrollo de suelos va a ser fundamental y va a interactuar con las formaciones forestales para determinar esas diferencias esa diversidad esos diferentes tipos de vegetación a los que nos estamos refiriendo claro esa diversificación que provocan los factores geográficos principalmente clima relieve y sustrato esta diferenciación que provocan estos tres principales factores geográficos clima relieve y sustrato sustrato litológico se van a manifestar en la biodiversidad si la biodiversidad va a ser la consecuencia de la interacción de la combinación de esos tres factores y la biodiversidad hemos dicho ya va a alcanzar unas manifestaciones muy sobresalientes en el caso de España la biodiversidad es la que resulta de la presencia de regiones biogeográficas muy contrastadas sobre un territorio que no tiene una superficie tan extensa regiones biogeográficas muy contrastadas tan contrastadas como lo son la región eurosiberiana la región mediterránea y la región macaronésica tres regiones la primera la región eurosiberiana que tenemos marcada en los verdes la región mediterránea que tenemos marcada en los ocres y rojos la región macaronésica que tenemos marcada en los azules tres regiones con características absolutamente diferentes absolutamente diferentes que además interiormente se compartimentan en provincias también distintas provincias distintas que son consecuencia de esos tres factores a los que nos hemos referido y que dan lugar a unos a unas comunidades vegetales diferenciadas más allá de las especies más allá incluso de la estructura vertical u horizontal de esas formaciones las tres regiones tienen una marcada influencia climática por supuesto el clima es el factor determinante en esta diferenciación pero también un matiz fundamental por parte del relieve que como estamos viendo nos separa sobre todo los grandes conjuntos holográficos los grandes conjuntos montañosos y nos los diferencia y ese relieve también relacionado con la litología a la que nos hemos referido igualmente bien pues vamos a a tratar ahora de reconocer vamos a tratar de establecer y caracterizar reconocer establecer y caracterizar los diferentes tipos de formaciones forestales que encontramos en España de acuerdo con esa diversidad de acuerdo con esa biodiversidad de acuerdo con esa interacción de factores geográficos y esos bosques esas formaciones forestales van a ser básicamente las que tienen señaladas en la diapositiva en primer lugar lo que llamamos bosque caducifolio o mesófilo atemperado bosque caducifolio o mesófilo es el bosque atlántico es el bosque característico de la región eurosiberiana son las formaciones forestales características de la españa cantábrica y pirineos es la franja que hemos visto en el mapa anterior pintada en verde ese bosque caducifolio o mesófilo voy a pasar un momento la diapositiva perdón la diapositiva del mapa son estas tres regiones que tenemos aquí la región pirenaica la cantábrica atlántica la orocantábrica toda esta franja el bosque caducifolio o mesófilo este bosque el bosque atlántico ahora lo vamos a explicar es el bosque que tiene valor productivo también una también una riqueza florística relevante y una presencia como estamos viendo principalmente de las especies arbóreas frondosas las caducifolias frondosas pero no solamente también vamos a encontrar en la región atlántica el bosque de coníferas el bosque de coníferas al que luego me referiré que está puesto en una en una categoría azonal en segundo lugar el bosque perennifolio o esclerófilo es el llamado conocido bosque mediterráneo bueno pues el bosque atlántico y el bosque mediterráneo el bosque perennifolio o esclerófilo que es el bosque en el que predominan las coníferas las coníferas adaptadas a la sequía a la aridez a las precipitaciones irregulares un bosque con unas características a las que que vamos a explicar a continuación también muy singulares pero en el cual igualmente aparecen las frondosas y muy concretamente una especie frondosa muy característica del bosque mediterráneo que es la encina y luego hablaremos sobre ello ahora veremos entonces simplemente lo estoy presentando de momento y a continuación caracterizaré cada una de esas de esos tipos de formación junto con esos dos grandes tipos que son los tipos principales aparecen otras categorías concretamente el bosque marcescente el bosque marcescente o de transición hola buenas tardes el bosque marcescente o de transición es el que vamos a encontrar sobre todo en los ámbitos en las regiones más continentales en los sectores interiores de la península por eso lo llamamos de transición entre lo atlántico y lo mediterráneo con predominio de frondosas y el nombre marcescente le viene ahora lo veremos en las diapositivas también le viene de su aspecto el aspecto que presentan durante la estación invernal un aspecto de como si se estuviera empobreciendo como si se estuviera secando realmente es que las hojas se secan son especies que son caduciforias pero no llegan a perder la hoja la hoja se queda en el tronco durante la mayor parte del invierno y en primavera empiezan a apuntar los brotes verdes y es cuando se pierden los secos ese bosque marcescente es el característico de muchos cuercus del interior de la península y finalmente lo que llamamos bosque de coníferas que son básicamente o naturales o de repoblación es el bosque más productivo es el monte maderable es el bosque productivo junto con las plantaciones de eucalipto claro está aquí nos hemos dejado fuera la laurisilva nos hemos dejado fuera toda la región macaronesica a la cual le tendríamos que dedicar un apartado especial y nos estamos centrando en los bosques de la España peninsular bien por tanto estas serían las cuatro principales categorías de formaciones forestales que vamos a encontrar en la España peninsular y vamos a ver entonces cuál es su caracterización atendiendo a tres factores perdón a tres criterios principales esos tres criterios a los cuales me refería al inicio de la clase especie arbórea principal estructura horizontal y estructura vertical son los tres criterios que nos van a permitir caracterizar tipificar y caracterizar estos diferentes grupos de formaciones forestales y vamos a comenzar por el primero el bosque caducifolio o mesófilo el bosque atlántico es un bosque senso estricto son formaciones forestales que podemos denominar y definir como bosque en el sentido genérico del término y comparable al concepto que se maneja en el resto de países de nuestro entorno es un bosque que está adaptado al ritmo vital de las condiciones climáticas y ese ritmo vital de las condiciones climáticas es un ritmo templado es un ritmo en el que las temperaturas de ahí su nombre mesófilo en el que las temperaturas no son muy contrastadas a lo largo del año son frescas en verano y frescas frías en invierno pero no tienen grandes oscilaciones y sobre todo la precipitación es regular son bosques que no sufren estiaje que no sufren el estiaje de verano por esa razón tienen un ciclo vital que dura todo el año y esto supone una adaptación morfológica una adaptación morfológica del árbol básicamente a lo que es en este caso la principal limitación la principal limitación para este tipo de bosques no es ni la térmica ni la pluviométrica la principal razón es para estos bosques que necesitan los árboles además de de agua y una temperatura que les permita crecer luz la principal limitación en estos casos es la insolación las horas de sol son limitadas y por esa razón son bosques que desarrollan un ramaje unas copas abiertas unas formaciones incluso las propias hojas de ahí su carácter de frondoso frondoso frondosa claro para el desarrollo morfológico adaptado a esas limitaciones de luz que tienen que aprovechar al máximo para sus funciones de fotosíntesis de tal manera que son bosques que tienen una estructura de gran desarrollo del tronco pero sobre todo de las ramas y de las hojas son formaciones frondosas altas que apenas dejan llegar la luz al suelo porque la luz se capta en las copas esto significa que al llegar poca luz al suelo hay poco desarrollo del sustrato herbáceo y arbustivo frente al desarrollo de las copas tienen una estructura por tanto desarrollo vertical y el suelo en cambio no tiene un grado de ocupación y de continuidad como vamos a ver en los otros tipos de formaciones existe una discontinuidad vertical y el suelo aparece menos colonizado o más libre de especies vegetales perdón arbustivas arbustivas y herbáceas este tipo de bosques son los característicos alledos y robledales del norte de la península claro estamos hablando de la región eurosiberiana por tanto estamos hablando de la zona cantábrica de la zona cantábrica pidenaica son bosques hemos definido ya sus características estructurales ahora vamos a las de especie que desde el punto de vista de las especies efectivamente están caracterizados sobre todo por la presencia de estos árboles el haya y el roble con un potencial importante de aprovechamiento maderable maderas nobles maderas que tienen un valor económico y que han tenido un aprovechamiento intenso tradicionalmente actualmente son son especies y son bosques que tienen un grado de protección importante claro porque su producción y su productividad también está condicionada por la latitud a la que se encuentra la península ibérica por debajo de los 45 grados de latitud norte en cualquier caso unas especies que tienen una ecología singular son los bosques hombrófilos son los bosques no solamente porque la luz sea escasa en estas regiones sino también porque difícilmente llega al suelo bueno estoy viendo que la proyección de las diapositivas la están viendo un poco regular pero cuando vean la clase en el vídeo lo van a ver perfectamente porque van a tener la la diapositiva real y van a poder observarla estas bueno perdón estas especies además tienen un porte muy considerable son especies de gran desarrollo de fuste y por tanto son bosques que solemos denominar fustales fustales en el sentido de que el tronco tiene unos diámetros unas dimensiones y unos desarrollos realmente de envergadura a diferencia de lo que luego les mostraré en los bosques marcescentes que llamamos tallares por otro tipo de estructura de la parte leñosa estas fichas de las especies están sacadas directamente del atlas nacional y las tienen para todos bien el segundo tipo de formación forestal es el llamado bosque esclerófilo mediterráneo el bosque perenifolio el bosque esclerófilo mediterráneo es un bosque que también en este caso está adaptado a las condiciones climáticas básicamente y concretamente esas condiciones climáticas cuáles son sus limitaciones siempre son las limitaciones las que me van a marcar el carácter estructural la principal limitación es la cantidad de precipitación escasa la distribución de esa precipitación irregular y por tanto la necesidad de adaptarse al estrés hídrico al estrés hídrico y a unos niveles de evapotranspiración muy importantes para ello para adaptarse al estrés y a la evapotranspiración estos bosques presentan desde el punto de vista de las especies un predominio efectivamente de las coníferas es decir de los árboles que sustituyen las hojas por agujas para reducir la superficie expuesta a evapotranspiración y sus frutos son conos que también tienen una capacidad de de regeneración mucho más importante mucho más fácil y rápida en relación a el fuego son bosques que están adaptados al fuego son especies pirófitas son especies adaptadas y que necesitan el fuego además en buena medida se regeneran a partir del fuego y esas piñas esos conos sus semillas precisamente explotan y germinan con más facilidad en función de las cenizas y por tanto son son especies y es una estructura forestal que está adaptada a unas condiciones séricas y a una frecuencia del fuego natural muy regular cosa que no ocurre en el bosque atlántico por tanto especies perennifolias no pueden permitirse el lujo de renovar el follaje cada estación porque el ciclo vital tiene una estacionalidad muy marcada no como en el bosque atlántico y sus estructuras y dinamismo como es esa estructura y esos dinamismos absolutamente distinta al del bosque atlántico la estructura en este caso es una estructura muy densa desde el punto de vista superficial porque en este caso el factor limitante como estamos diciendo es el agua pero no la luz la luz por el contrario es un es un factor generoso y es la que permite un desarrollo muy intenso del matorral de las formaciones arbustivas de las formaciones rastreras de las formaciones que colonizan el suelo pero con un desarrollo mucho mayor superficial que aéreo es decir el mayor desarrollo en este tipo de bosques lo tenemos en las raíces en la parte reticular por tanto contribuyen además a la fijación del suelo en unos suelos que son pobres de menor desarrollo fijan y sujetan las formaciones seráficas pero no tienen un desarrollo aéreo no alcanzan un desarrollo vertical que permita pues la formación de fustes la formación de troncos con un valor maderero y con un aprovechamiento de madera aquí por el contrario el aprovechamiento y el valor principalmente es de leña no de madera las leñas son especies leñosas son especies leñosas y además resinosas ese carácter resinoso y aromático está adaptado también a el tipo de de clima a esa naturaleza sérica que hace que la estructura horizontal se desarrolle enormemente en los en los niveles bajos en cambio la estructura vertical tiene un desarrollo muy limitado y sobre todo abierto es decir los árboles no llegan a cerrar en unas condiciones normales no llegan a cerrar en unas condiciones normales me refiero de aprovechamiento y de gestión no llegan a cerrar el conjunto de la formación sino que estamos hablando sobre todo de bosque en lo que llamamos el bosque hueco el bosque abierto cuya evolución más avanzada es ya la dehesa la dehesa entendida ya como otro tipo de estructura como otro tipo de sistema que ahora presentaremos también bien en este en este bosque vamos a encontrar sobre todo como digo coníferas sobre todo distintas especies del género pinus pinus yuníperus vamos a encontrar distintos tipos de coníferas pero también frondosas también frondosas adaptadas en este caso a las condiciones séricas y destacando fundamentalmente dos los encinares y los alcornocales la diferencia entre ambos una diferencia de sustrato una diferencia litológica el encinar lo vamos a encontrar en los suelos calcáreos y los alcornocales en los suelos silicios por tanto nos van a mostrar esa presencia de uno y otro conjunto quédense con esta idea también porque la vamos a utilizar el viernes en la salida el mapa en este caso completamente diferente si vemos este mapa de la presencia y el desarrollo de la encina pues nos puede sorprender de forma importante como se introduce incluso en el sector más meridional de la región eurosiberiana es cierto que la deja en buena medida libre pero tiene una introducción importante incluso en el pie de monte de los Pirineos en las cordilleras catalanas por supuesto y prácticamente engloba o se manifiesta se desarrolla en toda la península incluido las zonas donde tienen un predominio silicio pero también hay afloramientos de bandas calcáreas el alcornoque tiene una presencia mucho más limitada mucho más reducida porque en el caso del alcornoque el factor limitante absoluto es el litológico es el sustrato por tanto es una especie que está directamente relacionada con esa presencia de suelos ácidos y tanto la encina como el alcornoque pero no exclusivamente también otras especies como el fresno como los robles incluso están en el origen de las formaciones adhesadas de este concepto las dehesas que tenemos extendido sobre todo en la submeseta sur en el sector occidental de la submeseta sur pero también por supuesto en el sector occidental de la submeseta norte y en algunos en bastantes sectores del sistema central de las cordilleras ibéricas y próximo a las cordilleras la zona de pie de monte de las cordilleras cantábricas estas formaciones adhesadas que son características muy características de la península ibérica las vamos a encontrar también en Italia las vamos a encontrar también en Marruecos pero sobre todo son características de la península ibérica de España y de Portugal ¿a qué tipo de estructura forestal nos estamos refiriendo en este caso? ¿qué tipo de naturaleza además es uno de los que tiene mayor riqueza tanto ecológica como económica como social y paisajística una de las formaciones forestales de mayor valor para unos forestal para otros agrícola de mayor valor en todos los sentidos dentro de España y de la península ibérica bien ¿qué son las dehesas exactamente? ¿y cuál es ese valor? esa especificidad dentro de las formaciones forestales y su principal valor las dehesas no se definen estrictamente como formaciones forestales porque en realidad no lo son en realidad son sistemas agro silbo pastorales es una de nuestras especificidades es una de las especificidades de la península ibérica sistemas agro silbo pastorales tienen los tres usos los tres aprovechamientos conjuntos por un lado son agrícolas son superficies que se pueden se pueden no necesariamente pero se pueden cultivar se pueden cultivar de cereales es lo más frecuente por lo tanto son sistemas de aprovechamiento integrado para el cultivo de y por tanto muy adaptados al aprovechamiento tradicional de las comunidades locales el aprovechamiento agrícola sobre todo de cereales pero también pueden tener viñedo también pueden tener cultivos leñosos silbo porque la presencia del árbol el árbol que suele ser oncina o alcornoque principalmente pero que como digo también puede ser roble también puede ser fresno y son bastante frecuentes el árbol que tiene una presencia no dominante sino aislada como referente y que va a aportar a este sistema socioeconómico sombra lo primero para el ganado fruto para el ganado difícilmente madera no es el principal aprovechamiento de la dehesa pero si leñas si leñas tanto para el aprovechamiento energético como para de cama para el ganado en menor medida pero también la hoja rasca por tanto el árbol como aprovechamiento forestal y claro en el caso del alcornoque nada menos que la corteza con un valor importante el corcho y finalmente el pastoreo que es uno de los referentes principales en la dehesa el pastoreo o bien como sistema de aprovechamiento extensivo a lo largo de todo el año o bien como aprovechamiento de no me salga la palabra no es el rastrojo la derrota de las mieses la derrota de las mieses que es cuando ya se ha recogido el cereal y hasta que se vuelva de nuevo a poner en el cultivo el siguiente ciclo se aprovecha para el pastoreo bien estas formaciones adhesadas además tienen un ciclo evolutivo de medio plazo no tienen un ciclo una dinámica similar a la de las otras formaciones forestales que hemos visto que desde el punto de vista de los aprovechamientos tienen sus ciclos de 60 de turnos de aprovechamiento de 60 años o incluso más en algunos casos más breve si son coníferas de bosques de repoblación que todavía no hemos llegado a ellas nuevamente de 60 años 60 años y luego el aprovechamiento anual pero con una regularidad no hay unas diferencias no hay unos ritmos en el caso de las dehesas sí en el caso de las dehesas son formaciones son sistemas muy vivos muy dinámicos que se transforman a lo largo de 50 años pasando por distintos estadios este es un estadio semi evolucionado porque todavía tengo matorrales y todavía tengo formaciones arbustivas ahí al fondo pero normalmente como consecuencia de un aprovechamiento progresivo el bosque se va aclarando se va aclarando y llega un momento en que hay que repoblarlo hay que repoblarlo para que de nuevo crezca de nuevo se inicia el sistema de aprovechamiento por tanto la dehesa no tiene un aprovechamiento constante no tiene una formación regular sino que tiene un ciclo y tiene una vida y una evolución paisajística precisamente para garantizar su supervivencia es uno de los paisajes más gestionados es decir que como formación agro silvopastoral o como formación forestal es la más antrópica que tenemos en la península ibérica porque no se puede entender sin la acción humana la dehesa responde y precisamente tiene debe su naturaleza a la acción humana es un si ustedes quieren es un bosque creado es una formación forestal creada es un sistema agro silvopastoral dinámico y creado bien pues es uno de los que tienen sin lugar a dudas mayor valor económico mayor valor social y mayor valor ambiental y paisajístico es uno de los además especificidades una de las formaciones forestales específicas senso estricto de la península ibérica y bueno pues haciendo un poco de 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 broma o de sobre ese asunto bueno pues la principal el principal valor económico además de la dehesa y uno de los referentes de la marca España digamos pues precisamente aquí es donde vive el cerdo ibérico y este es el origen del jamón o sea que el jamón ibérico existe gracias a la dehesa y es una de las principales producciones de la dehesa precisamente bien la dehesa estas formaciones adhesadas por otro lado son un ejemplo y además hemos visto que en la península ibérica tiene una gran extensión es uno de los ejemplos también más destacados que tenemos de formación resiliente al fuego esta no solamente es que está adaptada es que es resiliente es decir no pierde su carácter las dehesas se incendian por supuesto pero aquí no puede haber jamás es imposible un gran incendio imposible imposible porque aquí no se pueden desarrollar ese tipo de situaciones convectivas porque no hay ese carácter de continuidad y de concentración del combustible y por otra razón también muy importante y es que están adaptadas a la presencia del fuego y al aprovechamiento y transformación permanente es decir que esto no es que no se queme claro que se quema pero es resiliente al fuego y no es vulnerable de la misma medida en la misma medida a los grandes incendios estas imágenes de dehesa de bosque abierto este es el típico ejemplo de bosque abierto es lo que en algunos otros países de nuestro entorno situaciones parecidas en Italia sobre todo la toscana en algunos lo llaman bosque parque forteparque también en Francia pero desde luego con unos desarrollos y con una y con una trascendencia territorial muy diferente a la nuestra bien y después tenemos el el bosque marcescente el bosque de transición estaba viendo la hora son las 5 si les parece hacemos un descanso de 10 minutos lo dejo aquí en el bosque marcescente y dentro de 10 minutos volvemos y sigo y termino con el tema vale vamos a continuar con el tercer tipo de formación forestal que habíamos indicado los bosques marcescentes son bosques como decíamos antes llamamos o conocemos como formaciones de transición de transición ¿por qué? porque establecen el tránsito la conexión el paso del bosque atlántico al bosque mediterráneo y de hecho pues presentan características rasgos de ambos son bosques en los que predominan desde el punto de vista de la especie arbórea desde el punto de vista del árbol dominante los cuercus las frondosas concretamente los rebollos y los quejigales las frondosas con unas características diferentes a las que veíamos en el bosque atlántico la principal diferencia en este caso es que la hoja no va a terminar de caer el árbol no va a terminar de quedar desnudo en invierno sino que va a mantener esas hojas la mayor parte de esas hojas secas durante el invierno y ya las perderá en primavera cuando salga el nuevo follaje y esa característica ¿por qué? ¿a qué tipo de adaptación morfológica y qué tipo de estructura presentan esos árboles y ese bosque? pues una estructura que está adaptada sobre todo de nuevo al ritmo de las condiciones climáticas a unas condiciones climáticas que son más duras unas condiciones climáticas que desde el punto de vista térmico ya son continentales es decir con contrastes con amplitudes térmicas anuales importantes con unas temperaturas más duras en invierno y mucho más calurosos en verano pero sobre todo más duras en invierno y además ya con una situación de estrés hídrico estas especies ya tienen ya soportan el déficit de verano desde el punto de vista de las precipitaciones es la principal diferencia junto con las temperaturas y eso hace que tengan un desarrollo mayor o sea realmente están en el en el punto intermedio entre el bosque atlántico que dijimos tiene un desarrollo sobre todo de fuste y luego el ramaje y el follaje abriéndose tapando prácticamente el acceso de la luz al suelo el Mediterráneo que por el contrario tiene un gran desarrollo reticular y cubre la mayor parte del suelo con árboles mucho más separados bien pues este intermedio va a tener un desarrollo reticular también no tan denso no tan importante como el del bosque mediterráneo pero desde luego más desarrollado que el del bosque atlántico y esto le va a permitir poder crecer de cepa de matarrasa son bosques que en la tradicionalmente se han aprovechado con el corte a matarrasa es decir a nivel de suelo y después rebrotan de raíz al rebrotar de raíz rebrotan tallos es decir que ya no vamos a tener estos fustales ya no vamos a tener estos troncos de dimensiones importantes estos fustes de aprovechamiento maderero estos bosques están más adaptados al aprovechamiento de leñas al igual que el del mediterráneo están aprovechados a matarrasa y rebrotan de raíz son bosques que por tanto se generan formaciones muy densas desde el punto de vista horizontal arcabucos impenetrables son bosques muy densos que resultan en muchas ocasiones inaccesibles intransitables por esa estructura de tallar característica y son bosques que se aprovechan de forma también complementaria por parte del pastoreo en las zonas que se aclaran son bosques de corta clareo y aprovechamiento a matarrasa son bosques que tienen un aprovechamiento mucho más intensivo que el de los bosques atlánticos con unos desarrollos y unos crecimientos que permiten el aprovechamiento realmente productivo de madera y además sobre todo no ya en las frondosas sino en los bosques de repoblación de coníferas esta es la la geografía del del cuercus pubescens del rebollo del cuercus pubescens que como estamos viendo prácticamente lo encontramos en las montañas que bordean la submeseta norte es decir la en el sistema central en los montes de León y Galicia la parte meridional de la cordillera cantábrica buena parte también del sistema ibérico aunque igualmente aparece también en los montes de Toledo en Sierra Morena en partes altas también de la península perdón de los sistemas béticos es decir que aparece siempre en formaciones montañosas que presentan unas características favorables para la adaptación de esta especie y en cuanto al cuercus faginea el quejigo tiene una un patrón espacial un patrón de distribución espacial mucho más laxo afecta a mayor parte del territorio no tiene una sujeción tan vinculada a las principales cordilleras como hemos visto en este sector y en cualquier caso el paisaje es este este es el es el valle de Lozoya parte del valle de Lozoya las cumbres de Peñalara y es el el típico la típica estructura de tallar como consecuencia del aprovechamiento a Matarrasa y aquí con superficies de clareo que están aprovechadas para pasto es la estructura típica de un bosque marcescente de transición del interior de la península ibérica y es una de las formaciones forestales que también tiene un mayor desarrollo superficial y un mayor un mejor vínculo con las comunidades socioeconómicas con las comunidades locales finalmente tenemos el bosque de coníferas el bosque de coníferas es el es el bosque productivo es el es el bosque puede ser natural o de repoblación realmente puede también tener un origen natural pero en cualquier caso está gestionado para su aprovechamiento maderable por tanto para las cortas de ciclo y en él dominan pues las especies coníferas que tienen una productividad y un valor y una utilidad de la madera más más importante bien una vez no quiero entrar en el más desarrollo del bosque de repoblación porque me voy a referir a él ahora cuando hable de la gestión me voy a referir a las repoblaciones por eso no he querido profundizar en ese asunto bien el tercer punto del tema que les indicaba en el guión al inicio de la clase se refiere a la evolución del paisaje y a la acción humana efectivamente hemos visto en primer lugar cuáles son los factores geográficos que condicionan que influyen que determinan la estructura el dinamismo y la diversidad de las formaciones forestales en España también hemos visto cuál es exactamente esa tipología y esa diversidad y las principales formaciones pero tendríamos que preguntarnos porque dijimos al principio que los bosques las formaciones forestales no tienen un carácter natural en nuestro país y en nuestro entorno sino un carácter realmente natural y cultural y con una presencia humana muy importante con una componente cultural muy importante cuál ha sido exactamente esa influencia a lo largo del tiempo y de qué forma ha influido de qué manera ha dejado su impronta cuál es la huella humana en las formaciones forestales desde todos los puntos de vista positivo y negativo en cualquier caso desde la perspectiva de la transformación y volvemos otra vez a la ardilla de Estrabón que podía cruzarse toda la península ibérica y responsabilizamos a la acción humana de que eso no ocurra ya bueno ocurriera o no ocurriera lo que sí es verdad es que históricamente las formaciones forestales han tenido una explotación muy intensa en muchos momentos de una intensidad y de una dimensión superior a su capacidad de carga superior a su capacidad de regeneración y también han tenido han sufrido un proceso de sustitución de usos en función del avance de la agricultura las roturaciones agrícolas las roturaciones agrícolas han sido digamos en ese sentido el principal enemigo superficial del bosque y tuvieron y siempre han estado vinculadas a los procesos de crecimiento demográfico tuvieron en el caso de España un momento importante en el siglo XVIII en el siglo XVIII hubo un proceso de roturaciones agrícolas regulares o no legales o no que supusieron una reducción muy importante del bosque en el siglo XIX esas roturaciones se contuvieron y sobre todo fue el momento en el que se introdujo la gestión forestal de asonómica la gestión se creó el cuerpo de ingenieros de montes y los montes empezaron a contar con una gestión vamos a decir técnica racional de acuerdo con leyes científicas pero no por ello desaparecieron los problemas ni los conflictos más bien al contrario el siglo XIX fue un momento de conflictividad máxima también muy en relación con esta introducción de la gestión de los ingenieros de montes y desde luego los montes no dejaron ni mucho menos de ser explotados por encima de su capacidad hasta llegar a un estadio dentro de la historia que conocemos y dentro de la historia que podemos comprobar en documentación y en referencias paleoambientales al momento máximo de degradación que han conocido a finales del siglo XIX a finales del siglo XIX la degradación de los bosques era muy importante como consecuencia de conflictos de sobreexplotación de rotulaciones y de una serie no de incendios el fuego estaba presente desde luego claro que había incendios forestales pero esta no era la causa principal de degradación es más no podía serlo porque o hay explotación y sobreexplotación o hay incendios no puede haber las dos cosas es decir que si yo consumo el combustible por un lado no lo puedo consumir por el otro y desde luego había una situación de aprovechamiento de leñas y de aprovechamiento de pastoreo muy intensiva muy extensiva y muy intensiva de tal forma que era imposible que hubiera un problema de incendios como claro que fuego natural y cultural por supuesto y más en el bosque mediterráneo naturalmente y escapes e incluso incendios de más de 500 hectáreas en el siglo XVII y XVIII sí pero no como un riesgo sino como una situación de excepción por otro lado esa situación de degradación a la cual se llega a finales del siglo XIX también es contemporánea a una situación como estoy diciendo de equilibrio equilibrio entre la componente social y la componente natural equilibrio sobre todo de de adaptación de las comunidades locales a su entorno y de aprovechamiento y gestión del entorno ahora bien ese equilibrio que consistía básicamente en el en el funcionamiento de las economías domésticas tradicionales en el funcionamiento de sistemas económicos locales de carácter cerrado ese equilibrio también ha sido de alguna forma mitificado también ha sido de alguna manera convertido en un tópico en un ideal y se corresponde a un sistema del antiguo régimen en un tópico y en un ideal que tampoco refleja una realidad de de clímax es decir tenemos pruebas de polen de documentos etcétera que nos confirman que en el siglo XVIII en el siglo XIX a principios del siglo XX el bosque las formaciones forestales en ese supuesto equilibrio agrosilvopastoral no tenían ni más riqueza ni mejor estructura ni mejor extensión que la que tienen hoy en día otra cosa es que no estuvieran amenazados por los riesgos que sufrimos hoy y en ese marco además también es cierto que existía un sistema de aprovechamientos sobre todo en bueno no es exclusivo de la península ibérica pero desde luego sí muy característico del monte mediterráneo y también del Atlántico un sistema de aprovechamiento comunal fundamental un sistema de aprovechamiento comunal en el cual esa organización colectiva esa organización social colectiva para no solamente para aprovechar sino también para defender para defender los valores y los intereses de la población en el monte se convertía en el principal garante de conservación conservación de acuerdo con los intereses el modelo y el patrón que quería esa comunidad que no tiene por qué ser el que nosotros consideramos hoy el óptimo o el equilibrio pero desde luego ese comunalismo de los aprovechamientos más allá de la propiedad era el principal garante de la resiliencia y del equilibrio adaptado a las necesidades de esas comunidades locales ese sistema de aprovechamiento y de gestión en el cual como están viendo hay dos grandes actores las comunidades locales y los ingenieros de montes estoy hablando del siglo XIX ya ese sistema de aprovechamiento y de gestión supuso por encima de todo y está fuera de cuestión una impronta humana una introducción del factor humano una incorporación de la componente humana a los bosques que formó parte de su carácter formó parte de su estructura es decir a partir de ese momento si yo excluyo esa componente estoy desequilibrando el sistema es decir el resultado de este proceso lo que generó fue la incorporación a la formación forestal de la componente humana y social como un elemento propio constitutivo como un elemento constitutivo si yo quito ese elemento que ya forma parte del sistema obviamente lo estoy desequilibrando y además lo estoy desequilibrando más que transformarlo lo estoy le estoy amputando una componente y puede pasar por tanto ya cualquier cosa ese sistema en el que el hombre forma parte de la formación forestal está lógicamente vinculado también a necesidades funcionales y económicas que durante mucho tiempo y muy en particular los siglos XVII XVIII y XIX tuvieron que ver con la construcción naval que supuso un aprovechamiento importante de los bosques tanto atlánticos como mediterráneos con las fundiciones y con el aprovechamiento energético es decir había unas necesidades había unas demandas económicas si esas demandas y esa economía cambia evidentemente también va a va a afectar a la utilidad y a la estructura de las formaciones forestales y efectivamente todo esto cambió y ha cambiado esa imagen que está tomada hace tres semanas en Navarra en el bosque atlántico y en la cual como están viendo hay dos colores verdes distinto el color verde que está arriba es el del pasto abandonado y abajo es el pasto aprovechado bien ¿qué es a qué tipo de desequilibrio me estoy refiriendo y qué es lo que está suponiendo cuando se produce a finales del siglo XIX voy a tener un cambio y sobre todo a mediados del siglo XX voy a tener otro cambio además en general tanto en el bosque mediterráneo como en el bosque atlántico en las formaciones forestales en general que tiene que ver con una pérdida de intensidad de aprovechamiento o incluso de aprovechamiento se abandona porque ya no hay tanta carga de población ya no hay tanta carga ganadera ya no hay esa necesidad y entonces si no se aprovecha crece la vegetación y esa vegetación no es útil eso es lo que se llama el monte pardo y esa vegetación molesta a la población local la población local ve esta imagen ve este paisaje como un paisaje de abandono como un paisaje sucio como un paisaje negativo y si no tiene ganado para limpiarlo que es como se limpiaba y si no recoge la leña porque no le hace falta y es más caro y además es que es inviable entonces esto se limpia con fuego es la forma de limpiarlo con fuego y además el fuego ha sido una herramienta de gestión claro está el fuego controlado el fuego como herramienta de gestión el problema está en si yo utilizo esa herramienta sin dominarla en el momento inadecuado y sobre todo sin una estructura social para manejarla y efectivamente en el tránsito del antiguo régimen al estado liberal pues cambian muchas cosas y una de las cosas que cambia es la introducción del cuerpo de ingenieros de montes el cuerpo de ingenieros de montes que mete sus propias normas sus propias leyes su propio sistema y sobre todo que se convierte en ese momento en el defensor en el garante es decir de alguna forma sustituye viene a sustituir a las comunidades locales apuntando ya el inicio de un sistema social y económico diferente y viene a sustituir a las comunidades locales sobre todo en un momento clave que son las desamortizaciones de mediados del siglo XIX la desamortización de Madoz y la primero la de Mendizaba que tuvo menos importancia para los montes y sobre todo la de Madoz en 1855 porque los ingenieros de montes van a reivindicar que estos que estas formaciones no pueden no pueden privatizarse no pueden venderse no pueden pasar a manos de particulares que las van a aprovechar y las van a explotar de acuerdo con sus intereses particulares y que y por tanto y por tanto lo que van a hacer es plantear un esquema de excepción de la venta de salvar salvar rescatar rescatar de la venta esos terrenos en función de sus valores ecológicos y a partir de ahí se van a crear los conocidos catálogos de montes de utilidad pública es una de nuevo una seña de identidad de España somos el único país del mundo de Europa y del mundo que tiene esta figura los montes de utilidad pública y es una figura muy relacionada con nuestro carácter mediterráneo y con nuestro carácter nacional y son los son los espacios más protegidos son los que tienen más valor de protección en nuestro país por encima hasta si me apuran de un parque nacional porque estos bienes no se pueden vender ni embargar ni expropiar ni cambiar de uso o sea un monte de utilidad pública es el espacio de mayor protección que tenemos en el país y cubren una amplísima superficie y son los ingenieros los que en ese momento mediados del siglo XIX reclaman esa protección y se convierten se erigen en no solamente defensores sino gestores gestores de esos montes claro como están viendo que es lo que está ocurriendo una sustitución estamos sustituyendo muchas cosas estamos sustituyendo protagonistas estamos sustituyendo usos estamos sustituyendo intenciones estamos sustituyendo sistemas de gestión estamos sustituyendo muchas cosas y los ingenieros van a introducir también una novedad el asunto de las repoblaciones sistemáticas con muchos fines no solamente con el fin productor sobre todo con el fin protector porque los montes de utilidad pública van a ser sobre todo espacios de protección y proteger el que pues proteger en primer lugar la calidad del aire proteger el ciclo hidrológico proteger los suelos la fijación de suelos y estas repoblaciones que son protectoras evidentemente no tienen una función o un valor directo para las comunidades locales sino de interés general o de bien público según se concibe en ese momento las comunidades locales van a reaccionar de una forma bueno frontal normalmente a estas situaciones este gráfico que nos muestra el comportamiento de las repoblaciones pues nos muestra que efectivamente empiezan a producirse sobre todo a finales del siglo XIX 1870 1890 se dispara en el periodo en el regeneracionismo cuando perdemos Cuba y el regeneracionismo español finales del siglo XIX se dispara aquí que es lo que ocurre ahora lo vamos a ver se forman las divisiones hidrológico forestales algo que es muy importante para la política de nuestro país y para las formaciones forestales que tenemos no podemos entender que España sea un país tan forestal que España tenga tanta superficie forestal como hemos visto al principio si no tenemos en cuenta todos estos aspectos que empiezan a producirse en este momento porque realmente hay un proceso de reforestación importante que tiene que ver con las repoblaciones con la gestión de los ingenieros con el cambio del sistema con el cambio social con el cambio económico con muchos cambios y sobre todo fíjense lo que pasa aquí aquí se dispara brutalmente entre 1950 y 1990 ¿se acuerdan de la curva que antes les mostraba al principio de la clase que decíamos cómo se disparaba lo arbolado frente a lo desarbolado y no solamente es por un abandono que lo hubo de aprovechamientos y por un cambio económico y social es que además la política estatal una de las dos políticas una de las tres políticas estatales más fuertes que ha habido en España que son las tres infraestructuras de comunicaciones agua y montes son las las tres grandes políticas sectoriales centralistas y centrales de España que se configuran en el siglo XIX y que se desarrollan de forma muy importante en la segunda mitad del siglo XX pues tiene ahí una presencia muy importante ¿saben lo que significa esa concentración y esa curva? que después ven que cae muy importante cae mucho en los años 70 y curiosamente se empieza a recuperar cuando empieza también a producirse la mayor concentración de combustible y de riesgo y de abandono pues esto supuso el éxodo principalmente rural esto lo vamos a ver el viernes en la salida de campo todo esto se lo voy a explicar sobre el terreno con imágenes de verdad lo vamos a pisar ¿qué consecuencias tuvo esto? desde el punto de vista ambiental desde el punto de vista social desde el punto de vista económico y hoy ¿cuáles son las consecuencias hoy? porque las cosas siempre tienen un recorrido y un proceso estas imágenes que bueno se ven ahora no las están viendo demasiado bien de nuevo lo siento mucho en el vídeo así que lo podrán apreciar bien son las imágenes de las actuaciones de la primera división hidrológico forestal en la cuenca del Segre en el Pirineo en la otra presa en Málaga cómo afectaban a las grandes cuencas hidrográficas los grandes trabajos hidrológico forestales consistieron desde finales del siglo XIX hasta principios de bueno hasta los años 70 desde finales del XIX hasta los años 70 en una construcción sistemática y articulada de la red de embalses y las repoblaciones forestales están relacionados porque claro las repoblaciones lo que hacía era sujetar los suelos para alargar la vida de los embalses y lo que las montañas finalmente se convirtieron por eso les dije al principio esa confusión entre montaña y monte es que realmente las montañas fueron ocupadas y colonizadas por el monte especialmente a partir de ese momento y se convirtieron en productoras de agua y todo eso para qué pues para abastecer a los núcleos urbanos y a las zonas industriales que comenzaban a desarrollarse en el desarrollismo años 60 en las cuencas interiores sobre todo y en las áreas litorales los polos de desarrollo y las grandes ciudades del litoral ¿qué supone esto? esto supone la generación del mayor de los desequilibrios territoriales que tenemos en el país este fue el origen de los desequilibrios territoriales no estoy hablando de los regionales de los territoriales a escala nacional son estos tenemos un país como ustedes saben de vacíos demográficos tenemos un país de contrastes tenemos un país de grandes desiertos humanos de grandes extensiones que no hay una persona pero hay árboles hay embalses y todo eso luego con grandes focos con grandes concentraciones eso obedece a una política pública varias políticas públicas eso es resultado de un concepto de organización del territorio planteado de arriba a abajo evidentemente sin ninguna maldad es un planteamiento tecnocrático es un planteamiento top down que obedece a unos paradigmas y a unas filosofías a unos planteamientos de unos momentos históricos y que hoy pues genera unos problemas que evidentemente plantean retos retos de gestión estas divisiones hidrológico forestales tuvieron una implantación absolutamente en toda España nosotros vamos a ver el viernes las actuaciones aquí en el extremo de la sierra norte de Guadalajara y cómo qué relación tuvieron con el desarrollo del único eje de desarrollo que tenemos en la región urbana de Madrid que es el corredor de Lenares qué relación tuvieron con los primeros polígonos industriales del país de los años 60 qué relación han tenido con los problemas que hoy surgen y también con las potencialidades de desarrollo de las áreas de montaña y bueno pues en el origen todas esas actuaciones hidrológico forestales claro para poder hacer eso para poder repoblar de esa manera y para poder construir embalses de esa manera como ustedes podrán imaginar lo primero que yo necesito es el control de la tierra es el control del territorio yo no puedo actuar sobre algo que no me pertenece sobre algo que no es de mi propiedad así que estas actuaciones de repoblación sobre todo de carácter protector y de construcción de embalses y de regulación de cursos hidrográficos que eso lo veremos en la clase siguiente ¿qué llevaba detrás? o mejor dicho delante ¿qué llevaba con carácter previo? pues una de dos o la compra o la expropiación o una tercera vía que era el consorcio el consorcio que es yo te respeto la propiedad pero tú me cedes durante 30 años el derecho de gestionarlo es una especie de hipoteca y eso se plantea con los ayuntamientos estas políticas de consecución de tierras ¿qué significan? significan una desposesión significan una un desarraigo es decir la población no solamente se va porque le interese o porque esté empobrecida se va en muchos casos porque está obligada a irse porque la echan porque le compran el término entonces si me compran el término yo me quedo sin sustentos me tengo que ir o sea que en muchos casos no fue la compra o el consorcio no fue consecuencia de el éxodo sino al revés eran en cualquier caso procesos muy difíciles de separar y cada situación local tiene un contexto diferente no podemos generalizar tampoco no podemos esto hacer una lectura pero lo que sí está claro es que la implantación fue en toda España que hubo un éxodo rural que hubo una política y unas intervenciones que han supuesto un desarraigo y que hoy actualmente y esto es uno de los principales problemas que tienen las formaciones forestales no se sabe de quién son la propiedad hasta aquí no habíamos hablado de la propiedad ahora ya hablamos de ella porque esos montes que habíamos dicho que se aprovechaban comunalmente y que la propiedad bueno era indefinida entre comillas pertenecía al señor territorial o pertenecía al ayuntamiento o pertenecía al común de vecinos poco importa porque se aprovechaban común cuando ese aprovechamiento común se desbarata se desarticula entra entra la gestión forestal la ingeniería forestal organiza ese territorio de otra forma lo compra retiene lo público y lo privado se privatiza pero se desarticulado el territorio desarraigo y desarticulación territorial y social éxodo el propietario que ese terreno no lo tenía ni deslindado ni amojonado ni escriturado y es un territorio forestal recordemos o sea lo que está fuera de lo ocupado ahora muere fuera de su territorio de origen tiene hijos que no saben que eso les perteneció nietos tercera sucesión y se rompe el tracto sucesivo en el registro de la propiedad si es que en algún momento llegó a registrarse no se sabe y en España tenemos un porcentaje de propiedad privada forestal del 60% 69% el 69% de los montes pertenecen a propietarios privados de los cuales buena parte de ellos minifundio y un porcentaje muy elevado ni saben de quién es por no hablar de los montes de socios de propiedad colectiva privada que eso son un mundo todavía muchísimo más complicado ¿cómo gestiono eso? es que ya directamente no puedo gestionarlo es que ya no es que sea inviable económicamente es que ya no se sabe ni quién ni quién va con quién hablando de una forma poco poco convencional bueno pues en esa situación creo que ya se empieza a entender también parte del problema que tenemos hoy con el tema de los incendios forestales todo esto en relación con los riesgos de incendios porque claro ya es mucho más que la acumulación de combustible que el sistema de abandono ¿qué hago? ¿qué hago y cómo lo hago? y esta política de consecución de tierras de repoblaciones y de introducción de los sistemas taxonómicos el problema importante que tuvo es que se rompió se quebró a finales de los años 70 principios de los 80 en el 85 desde luego se quiebra hay un sistema de transferencia de competencias a comunidades autónomas entra un sistema distinto y esto queda como colgado no se sustituye con una transición digamos ordenada a otro sistema de gestión y por tanto un conflicto más acumulado sin resolver las especies que se utilizaron además en esas repoblaciones ¿qué fueron? pues sobre todo coníferas de crecimiento rápido coníferas de crecimiento rápido y con marcos de plantación de alta densidad es decir se crearon repoblaciones se crearon bosques repoblados densos combustibles o sea de resinosas con gran capacidad de arder y no resilientes no abiertas no diversas no gestionadas no aprovechadas y con especies de máxima inmistibilidad esta es la sierra de Aillón que es hacia donde iremos y es una imagen de laderas repobladas esa imagen de repoblaciones forestales ¿qué significado tiene para la población local? ninguno es que de hecho ya no hay población local y ni les interesa ni les vale pero eso está ahí ¿y eso qué significa? plagas porque nadie lo está gestionando nadie está haciendo trabajos silvícolas plagas eso son una especie forestal es un ser vivo eso crece muere se acumula leña leña muerta si existe un factor de ignición uno que puede ser yo que voy el fin de semana yo no fumo pero puedo fumar y arrojo el cigarrillo el mito del cigarrillo es un mito efectivamente pero un cigarrillo con el 30-30-30 ahí no es un mito y o simplemente cualquier escape fortuito o simplemente que un pasto cualquier simplemente cualquier simplemente y les aseguro que lo de menos es la intencionalidad o la criminalidad se lo aseguro porque es verdad y está y está comprobado eso ya está preparado hay otras imágenes que podrán ver después sobre todo de comparación donde verán un bosque a finales del siglo XIX y hoy es decir en 100 años hemos hecho un territorio que efectivamente tiene una superficie forestal mayor pero de menos riqueza de menos variedad de menos utilidad y de mayor fragilidad ese es nuestro esa es la vegetación forestal hoy el estado actual hoy y la causa no se reduce a los últimos 5, 15 o 20 años la causa viene de procesos muy prolongados en el tiempo eso tiene naturalmente posibilidad de gestión claro que se puede hacer lo que pasa es que hay que saber qué se quiere hacer y qué se tiene que hacer pero claro que se puede actuar es más es muy importante actuar afortunadamente esto ya no se sigue haciendo ¿saben lo que tienen aquí? ¿no? las famosas forestaciones de tierras agrícolas ahí lo que tienen son y ahora me dicen ustedes pues me duda agricultura miren y esto es la zona de ¿cómo se llama? cerca de cada alzo de los vidrios y aquí también hay plantaciones de frondosas y ustedes me dirán ¿y eso es agrícola? eso fue agrícola un día eso fue agrícola un día y es más la mayor parte de ellas como están viendo son dehesas y ya dijimos que la dehesa según yo la puedo considerar agrícola o forestal lo puedo vender como un sistema agro silvopastoral y si entra en los cánones de las medidas agroambientales europeas pues lo financian miren este es el paquete de medidas de forestación de tierras agrícolas que financió la Unión Europea en los años 90 supuso una transformación de tierras justo todo lo contrario que decíamos antes aquí se pasó lo agrícola forestal pero era agrícola no ya no era agrícola ya se había abandonado el aprovechamiento agrícola ya esas superficies ya estaban en proceso de reforestación ya estaban en unos procesos de regeneración avanzada pero entonces a los propietarios se les dio dinero de Europa muchísimo dinero muchísimo dinero fue un programa que tuvo una subvención millonaria para convertirlo agrícola a forestal esas medidas tenían su origen en otros países de nuestro entorno donde sí se justificaban pero en España precisamente era lo peor que se podía hacer porque de alguna forma lo que se estaba haciendo era consolidar en lugar de resolver el problema creado lo estábamos agravando estábamos consolidando el arcabuco en las parcelas de primera y segunda generación de incendios que yo les explicaba la clase anterior así que si faltaba algo las forestaciones de tierras agrícolas es más según el cuaderno de cargas que se establece con la Unión Europea durante 30 años no puedes cambiar la gestión es decir esto sí que fue digamos el remate hemos visto que en el año 85 se disparan unos indicadores empieza a haber incendios de segunda generación y llega a finales de los años 80 la PAC y me mete las medidas de forestación de tierras agrícolas y el país de Europa que más se acoge a esta medida es España claro porque tiene tierras disponibles de las del abandono ya estaban abandonadas y no había que transformar nada lo que hicieron fue plantar en las tierras que ya estaban abandonadas de esto se benefició toda España económicamente quiero decir propiedad privada propiedad pública ayuntamientos propietarios grandes pequeños y claro cuando terminó de aplicarse este programa en el año creo en 1999 la que se había ya preparado era importante así que el problema de los incendios como les dije en la clase anterior es muchísimo más complicado y muchísimo más enrevesado de lo que nos podemos imaginar nada de simplicidad nada de simplezas y ahí hay muchos factores y desde luego la escala local es importante para entenderlo claro pues ya con eso es con lo que iba a terminar con el tema de los incendios forestales la evolución del paisaje forestal para entender el problema de los incendios forestales miren este paisaje que tienen aquí es lo que se llamaría un paisaje de fuego no un paisaje de incendios esto es un paisaje resiliente esto es un paisaje que se quema claro que se quema pero aquí yo no voy a tener un gran incendio yo no voy a tener ¿qué se entiende por gran incendio? un incendio de alta intensidad y de alta velocidad yo aquí no voy a tener un gran incendio voy a tener un incendio voy a tener fuego pero no voy a tener un gran incendio si no tengo un gran incendio ¿y por qué? pues porque miren cómo está este paisaje está abierto está adaptado está todo colonizado y es desde luego no está en las mejores condiciones es un paisaje que está abandonado pero es un paisaje resiliente es un paisaje de donde no se ha sacado el fuego es un paisaje donde no se ha que no se ha repoblado que no se ha transformado el sistema de gestión y que tiene una presencia de fuego recurrente de baja intensidad aquí el fuego no va a alcanzar unos valores caloríficos que me destruyan el suelo que me impidan la regeneración el fuego y las especies y el ecosistema están en equilibrio todavía está muy degradado hemos visto que efectivamente no es precisamente el ideal de paisaje pero es un paisaje resiliente claro es un paisaje en el cual esa relación territorio-fuego todavía no se ha roto es una relación que cuando se rompe cuando yo saco el fuego porque lo prohíbo porque digo no el fuego es contrario a mis fines de repoblación y a la dasonomía y todos contra el fuego y hay que luchar contra el fuego y hay que evitar el fuego y hay que eliminar el fuego problema el incendio sí el fuego no porque hemos dicho desde el principio que ese monte necesita el fuego como necesita el hombre son factores que forman parte son elementos constitutivos y si yo los quito estoy desequilibrando y si estoy desequilibrando en una situación además compleja estoy causando ya estoy creando causas estructurales del máximo riesgo de incendio que puedo tener claro lo que voy a hacer es que el día que haya un incendio durante 30 años no voy a tener incendio pero el día que tenga un incendio acabo con ese territorio para siempre y además con ese territorio y con las personas que se metan dentro es decir ese paisaje ya no es resistente ni resiliente ese paisaje ya no se defiende hay un ingeniero actual que es el mejor analista de incendios Marc Castellón que dice que lo que hemos creado como consecuencia de todos estos procesos de esta evolución a distintas escalas espaciotemporales lo que hemos creado es una situación de incendios selectivos a la inversa los incendios que hoy existen son los malos no los buenos es la ley la selección de Darwin a la inversa porque los incendios buenos los pequeños los podemos apagar los sabemos apagar tenemos medios para apagarlos los pequeños incendios y los incendios moderados eso los apagamos todos pero el grande no podemos apagarlo y ese grande es el que vive hoy y ese grande es el que vive en ese tipo de territorios desarticulados no el de la imagen que les he puesto pero sí en otras imágenes y cuáles son los episodios recientes que han echado todavía más leña a ese fuego pues miren el aumento precisamente de la superficie forestal de su continuidad y de su densidad eso que les decía al principio de la clase yo les digo a ustedes o alguien dice en un telediario que España es un país forestal lo primero no se lo van a creer a continuación cuando lo demostremos cuando digamos fíjense ustedes que sí que tenemos este volumen de superficie forestal que tenemos somos el tercer país de Europa con esta superficie forestal y fíjense ustedes además que la mayor parte de esa superficie ya es arbolada que está desarrollándose y todo el mundo se va a poner muy contento todo el mundo se va a poner muy contento ante esa noticia pues más vale que no nos pongamos tan contentos porque esa continuidad y densidad no gestionada no gestionada esa es la clave la gestión no gestionada en la cual hemos amputado dos elementos constitutivos sociedad o hombre hombre-mujer sociedad y fuego eso es la mayor amenaza ya no solamente para la superficie forestal para la población para nosotros para los bienes y para las personas porque ya el día que eso se queme no se va a quemar solo eso se va a quemar eso se va a quemar el pueblo se va a quemar el cultivo se va a quemar todo entonces ese es el primer aspecto y cuando empieza esto a producirse de forma importante ya lo hemos visto años 80 por tanto es bastante reciente años 80 otro factor la creciente urbanización dispersa nuestro modelo de urbanización tenemos un modelo de urbanización que se consolida justamente también a partir de ese momento a partir de los años 80 cambia nuestro modelo de construcción de urbanización concentrado en ciudades y se sustituye principalmente por una tendencia que vamos a estudiar también en la asignatura de urbanismo disperso el urban sprawl y ese urbanismo disperso que nosotros no somos los peores en el mundo precisamente los que están peor que nosotros son California justamente es el mayor problema de los incendios de California pues que es lo que supone exposición porque ese urbanismo se me mete en las masas forestales encima es un paisaje de referencia es un paisaje bonito es un paisaje que yo considero y se mete inconsciente se mete además sin conciencia de donde se está metiendo sin conciencia de riesgo y sin prevención de ningún tipo ese urbanismo disperso es la segunda gran componente del problema al meterse miren lo que hace hace un continuo una mancha en la cual la matriz envolvente ya no se sabe si forestal agrícola o ganadera forma un continuo una malla ustedes díganme ahora si hay un incendio por donde intervengo que protejo primero y como donde tengo una oportunidad para atacar para defender díganme viendo esta imagen que es de Alicantes del Mongó díganme viendo esta imagen que hago no hago nada esto se quema cada 15 años y además con riesgo importante para vidas y por supuesto para bienes pero es que además supone que tengo la presencia o sea el hombre está entrando por todos los lados y la presencia humana es factor de ignición porque el hombre utiliza el fuego utiliza el fuego ya no para crear incendios sino pues para para todo para todo es que el fuego es necesario para la civilización el fuego está en la maquinaria en el en un vehículo en un el fuego está en todos los sitios es decir que basta que se den las condiciones meteorológicas extremas ya está es suficiente no van a esperar no es que dice hombre estaba justamente esperando ese momento para meter el fuego no el fuego estaba todos los días pero en ese momento te provoca el incendio también hay provocación pero es que ese es el segundo factor la creciente urbanización dispersa y ahora vemos esta curva y es una curva muy curiosa porque fíjense el número de siniestros también tenemos una imagen el número de siniestros ha ido incrementándose prácticamente hasta principios del siglo XXI pero de una forma que es esa raya roja y la tendencia la marca esta línea el número de igniciones claro pero la superficie baja y por qué baja la superficie y sobre todo cuál es la que la que aumenta no lo están viendo ahora claramente pero la arbolada que es la de abajo la verde se va reduciendo se va reduciendo y la que va aumentando que se quema es la desarbolada sí, claro claro pero es que fíjense esto que supone esto supone un déficit de fuego esto supone que tengo cada vez más igniciones no estoy haciendo una prevención social no estoy haciendo una prevención social la gente no es consciente no estoy haciendo una prevención social pero cada vez menos incendios o sea el día que tenga un incendio de verdad por ese sistema de la evolución selectiva negativa va a ser muy grave el problema que tengo hoy por tanto no es un problema genérico de en la superficie forestal tenemos la superficie forestal más extensa que nunca más densa que nunca menos variada que nunca no diré porque a finales del siglo XIX desde luego estaba muy deteriorada pero con una variedad y una diversidad empobrecida pero sobre todo con una vulnerabilidad brutal la creciente importancia de los grandes incendios que son los que tienen más de 500 hectáreas en esa superficie es decir que prácticamente lo que tenemos más que superficie forestal son polvorines son sacos de combustible porque su rendimiento su utilidad su valor su función su gestión es muy insuficiente y el riesgo es enorme en el año 2012 hubo 38 grandes incendios forestales eso supone el 0,24% de las emisiones o sea de los incendios que hubo realmente 38 fueron grandes bien pues esos 38 supusieron el 64% de la superficie afectada es decir el 0,24% quemó el 64% de lo que se quemó así que el problema no es ya si me apuran la emisión que también sino la propagación el tipo de y por qué pues por el tipo de bosques que tengo así que esos bosques que idealizamos y esa imagen que hemos visto al principio qué tipos de bosques hay cómo son cómo se han creado qué tipología factor humano la componente gestión ordenación y regulación es fundamental para entender su estructura su dinamismo y su tendencia esta imagen es la del gran incendio de Gata esta imagen está tomada hace un par de meses el gran incendio de la sierra de Gata que quemó todo quemó toda esta superficie y es una zona que se ha quemado recurrentemente además con unas intensidades y con una frecuencia excesiva es una zona de uso del fuego y es una zona de conflicto es una zona que ya se convierte en un punto caliente eso es otro de los problemas de las superficies forestales esto es muchas veces nuestra superficie forestal por eso les decía al principio no confundan superficie forestal superficie arbolada bosque monte esto es monte esto es lo que se entiende por monte esto es lo que llamamos monte monte en la montaña esto es la sierra de Gata esto es la zona del gran incendio más reciente y fíjense qué tipo de paisaje forestal pues es un paisaje por supuesto desarbolado es un paisaje de suelos empobrecidos es un paisaje en el que la regeneración resulta cada vez más complicada debido a la recurrencia de grandes incendios de alto valor calorífico y este paisaje evidentemente es un paisaje de expulsión no es que ya tenga sea un paisaje degradado es que este paisaje no facilita no es no permite la organización del territorio entonces y ese paisaje esa superficie forestal no es resultado no es consecuencia principal ni exclusivamente del relieve del clima y de la etnología sino de la acción humana y de la acción humana no ya reciente encendiendo una cerilla sino de la acción humana acumulada desde como mínimo principios del siglo XIX con una serie de actuaciones y etapas que se han sucedido de forma discontinua eso también es muy importante nuestra superficie forestal no tiene una evolución continua y progresiva sino discontinua y con puntos de ruptura esos puntos de ruptura sociales económicos y ecológicos generan una superficie cada vez menos rica cada vez más extensa cada vez más vulnerable y a todo esto sumenle ahora el factor que supongo estarán pensando el factor de incertidumbre del cambio climático actual es decir la desestabilización del sistema ambiental actualmente está sujeto a otros parámetros de de escala global que lógicamente inciden en esa en esa situación claro frente a eso miren estas imágenes de nuevo son de principios de verano las tres son de principios del verano 2017 y es la otro sector de la Sierra de Gata esto es un paisaje resiliente en este paisaje resiliente tenemos comprobación de presencia de fuego de pequeño fuego de fuego de poca intensidad desde como mínimo datado como mínimo desde finales del siglo XVIII con una recurrencia casi anual de pequeña intensidad y por distintos motivos esa imagen es la tomada a principios del verano es una quema como están viendo es una quema de limpia vieron el monte el monte pardo cuando les puse en la otra diapositiva del bosque atlántico aquí estamos en el Mediterráneo aquí estamos en la Sierra de Gata el extremo occidental del sistema central desde luego unas comunidades locales desarticuladas poca población la ganadería ya muy reducida esta es una imagen de ganadería en una zona de olivar y de abandono progresivo pero la ganadería ya tiene una carga muy baja pero se sigue quemando para limpiar ese fuego de baja intensidad fíjese no hay ninguna persona se apaga solo se enciende por la tarde quema por la noche y el señor se va o la señora se va sí y se apaga solo claro se apagaba solo imagínense si eso en lugar de hacerlo aquí que lo pueden hacer aquí lo hacen en cualquier otro sitio porque lo hacen en cualquier otro sitio ahí está el problema no lo puedo hacer en cualquier sitio ni en cualquier momento y el paisaje de hoy es diferente al que era antes y la población también y los usos también la carga también si yo tengo este sistema claro el equilibrio ese clímax natural que no existe pero al cual nos podemos acercar si propiciamos el equilibrio en las formaciones forestales si yo tengo un aprovechamiento sobre todo el pastoreo en el Mediterráneo y tengo fuego que es uno de los elementos vinculados al monte mediterráneo estoy hablando sobre todo del monte mediterráneo pero también podría hablar del Atlántico y estaríamos en la misma situación solamente que aquí el pastoreo tendría otro significado distinto según de qué lugar estuviéramos hablando pero es lo mismo allí los incendios claro son de invierno y son de cuando gestionan los pastos y sobre todo de primavera si yo tengo esto voy a tener fuego voy a tener régimen de fuego y voy a tener un equilibrio de la superficie forestal es verdad que va a ser una superficie forestal menos arbolada es verdad que va a ser una superficie forestal más reducida es verdad ahora yo me tendría que preguntar España es un país de verdad forestal de acuerdo con esas cifras que dije al principio sí pero les dije al principio de la clase somos un país no somos un país de economía forestal tenemos una economía agrícola importante fuerte tenemos una economía terciaria fuerte pero no tenemos una economía forestal fuerte a escala regional sí de acuerdo en el país vasco en Navarra en Galicia hay una economía pero no es esa nuestra economía por tanto esa superficie forestal cuál es el valor que tiene desde el punto de vista económico y social y para qué sirve y cómo se gestiona entonces es bueno es positivo eso es un indicador positivo el crecimiento de la superficie forestal y no importa qué superficie forestal es bueno son una serie de preguntas que a escala territorial permiten entender un poquito nuestra geografía y valorar o evaluar pues algunos de los parámetros y la vegetación forestal no podemos convertirla en un ideal de objetivo y pues si estamos ganando superficie y si estamos ganando que además sea arbolado y si pues todo eso es óptimo bueno pues probablemente no sea tan óptimo y probablemente lo que estemos haciendo sea incrementar la vulnerabilidad y desestabilizar ya no ese ya no la vegetación forestal sino el conjunto del territorio probablemente porque no hay una respuesta única que nos sirva para todo el territorio español pero desde luego eso en buena medida es una explicación bueno lo voy a dejar aquí